Aleluya, estaba yo, estaba escuchando a alguien cuando hablaba de su familia que se juntaban para días feriados y la abuela estaba invitada, los nietos, bisnietos, cocinaron para ellos, comenzó a orar sobre la comida antes de que comieran y oró de esta manera, padre gracias por los sonidos en mi casa, yo estaba parado ahí, gracias señor que yo puedo estar en este cuarto con este sonido, porque sonidos como estos no están pasando en todos los cuartos, tengo que estar aquí en este cuarto con estos sonidos presentes y eso debe de importar nos, esto debe de importar nos, hay un libro por un hombre se llama mi tiempo en el cielo, él ya está en el cielo pero tuvo la experiencia hace años de ir al cielo en una de las cosas que él vio es que él fue a un cuarto era un edificio, era un edificio no cuarto y dijo en las paredes estaban escenas de previas reuniones, avivamientos y servicios en el cual él había estado y estaban, estaban enseñando eso y la gloria de Dios que se estaba ofreciendo la adoración, la alabanza que estaba ahí hacia Dios todavía seguía hacia Dios y dice que los servicios continuaban a dar a servicio de adoración, alabanza, estamos en un servicio esta noche y esta semana en tus servicios en tu iglesia, reconoce que no hay nada que no tenemos que hacer durante la semana que es igual a esto, gloria a Dios por nuestros trabajos, gracias por nuestras casas, pero cuando la familia se reúne y cuando adoramos a Dios juntos y escuchamos lo que él tiene que decirnos a nosotros, estos son sonidos raros en la tierra, amén y estamos en uno de esos cuartos esta semana y esta noche, amén, tenemos que pensar más allá o qué bonito fue ese canto, no estamos en sonidos que habla de otra atmósfera, otro nivel para que otro cuarto también se pueda manifestar, aleluya, eso me importa a mí esta noche, vamos a cantar un verso más de Santo, Santo, ¿pueden hacer esto? Santo, Santo Señor Dios Todopoderoso Temprano en la mañana Tu canto se levantará hacia ti Santo, Santo, Santo Santo, Temprano en la mañana Dios en tres personas bendita trinidad cuando entramos en santo suelo ángeles todo alrededor con estos sonidos alabemos en nombre de Jesús ahora estamos parados en su presencia estamos parados en su presencia estamos parados en su presencia en santo suelo aleluya cuántos de ustedes saben que cualquier cosa que se envuelve Dios en no se queda igual amén cuando su movimiento viene y comienza a moverse todo comienza a moverse amén con su poder cuando su poder viene en manifestación aleluya alabado sea el Señor porque su presencia porque su presencia cambia todo cambia todo hay alguien aquí que ha estado está siendo corregida tu pelvis en tu cuerpo levanta mi voz levanta mi voz para yo escucharme acá alabado en tu cuello el hueso de tu cuello está siendo sanado y si tú estás viendo ahorita por internet suelta tu fe y recibe lo que está fluyendo porque el poder está presente donde tú estás te alabamos Jesús te glorificamos alguien tu garganta está siendo sanada como que ha habido algo que ha crecido ahí adentro eso estás siendo sanado si esto responde si eso es algo para ti levanta tus manos y recibe sanidad hay un crecimiento atrás del cerebro no sé lo que dice lo que el doctor ha dicho acerca de eso está siendo sanado ahora alabado sea el Señor te damos gracias Padre te glorificamos te glorificamos alguien tiene bajo debajo del hombro ay no sé si la palabra es parece como que es posible como que el hueso hace bulla o hay algo del hueso que está capaz mal puesto algo está en ese hombro que está capaz algo mal puesto si eso describe algo de ti algo que tú estás tratando con eso nomás recibelo por fe se es sanado te glorificamos Señor glorificamos Señor gracias Padre gracias Padre gracias Señor gracias Señor hay órganos internos que están siendo ajustados capaz algunos no están sentados en su propio lugar no sé que están muy afuera del lugar pero capaz un poquito resbalándose donde deben de estar correcto se ha resbalado capaz recibe recibe lavado sea el Señor te adoramos Padre te adoramos te adoramos Padre te glorificamos te magnificamos Padre te damos gracias gracias Padre Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios alabamos al Señor 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 Aleluya estamos agradecidos que estamos en el lugar donde las necesidades de personas están siendo suplidas en en modos particulares aunque no no es para nosotros estamos envueltos en esto tú sabes cuando el doctor está en una cirugía en operación hay otras personas en el cuarto muchos de ellos están más activos que el que está ahí pero pero están cuando Dios está operando en alguien y nosotros estamos interesados para esa persona no estamos desconectados estamos acercándonos a eso damos gracias Padre damos gracias Jesús glorificamos glorificamos tu nombre gracias a ti te damos gloria a ti te damos gloria te adoramos Padre te adoramos Aleluya gracias gracias alguien alguien aquí esta noche hay dolor en tu cuerpo si tú puedes pon tu mano en el dolor donde te duele algo donde hay dolor en tu cuerpo pon tu mano ahí en esas áreas congregación soltemos nuestra fe con ellos Padre te damos gracias por sanidad y el poder todo dolor hablo a todo dolor todo lo que está en mal todo lo que está mal todo lo que regresa todo dolor que regresa todo dolor persistente quita tus manos sobre sus de sus cuerpos y se se completo se entero que tu cuerpo esté entero completo hablamos a ese cuerpo ponte en línea con lo completo con la plenitud de la sanidad todos levanten sus manos y demos gracias por eso demos gracias de gracias por eso de gracias por eso te damos gracias Padre te damos gracias Padre te damos gracias Padre te damos gracias Padre glorificamos tu nombre engrandecemos tu presencia tu nombre Aleluya te damos gracias Padre te damos gracias Padre Aleluya, aleluya Alabados sea el Señor Alabados sea el Señor En esta situación como esta No quiero moverte muy rápido Así que gracias por dejarnos fluir juntos ¿Verdad? Gracias Padre Gracias Padre Aleluya, glorificamos Te glorificamos Te glorificamos Te glorificamos Te engrandecemos Padre Palabra de conocimiento para sanidad Venga, Dios te lo dará Sentí como un ejército de ángeles Venían a ángeles y peleando contra infecciones Personas que tienen infecciones recurridas Infecciones de cuerpo Y lo vi, parece como que un ejército de ángeles Entraban hacia la sangre, a los cuerpos Y peleaban contra esa infección Ahora mismo la infección tiene que irse Todos miendo la infección tiene que irse de ti La cosa que está siendo atormentado A una persona es porque ha seguido y seguido Y eso para ese ciclo ahora mismo Ya no más tormentas estos cuerpos en el nombre de Jesús Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor Alabado sea el Señor, te adoramos No son ángeles ministradores que fueron mandados para ministrar para aquellos que son herederos de salvación Ellos van a ministrar algo bueno Son expresión de poder de Dios Ellos cooperan con el poder de Dios Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Aleluya Te glorificamos Te glorificamos Te alabamos Te alabamos Aleluya Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Aquí en esa sección hacia atrás Manifestaciones del poder de Dios Levanta tus manos Levanta tus manos Alabado sea el Señor Pastor Regen Usted vaya allá Pase por la Como usted se ha guiado Y ponga sus manos sobre las personas Como Dios te dirige Y necesita micrófono Te alabamos Te alabamos Padre Te alabamos Padre Chachatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Imposición de manos para sanidad del cuerpo. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Otra dimensión se está siendo añadida a tu manto. Va a requerir que tú salgas en algunas maneras que no se te ha usado antes como antes. Como Abraham, él fue no sabiendo. Ay, capaz, siento que debo de hacer esto, pero no sé, no he visto a otro hacerlo, pero la palabra en la amplificada dice con Abraham, él fue no sabiendo y no molestó a su mente de donde debería de haber ido. No mentalmente evalúa en tu mente, porque el cuerpo de nuestro necesita esa dimensión de la manifestación que va a venir por tu manto. Y no sé cómo se mira eso, pero Padre, te damos gracias. Dame tu mano, dame tu mano. Y más tú te rindes a eso, más fuerte se pondrá. Más fuerte se pondrá. Y búscalo, busca esa dimensión que pase en tu vida. No espera, ojalá que pase en nuestra carne. A veces podemos decir, es nuevo territorio para ti. Más valiente te atreves a hacerlo, dale todo. Va a funcionar fuerte. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Padre. Glorificamos tu nombre. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Padre. Te glorificamos. Te glorificamos, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias. Dios habló a Eliseo, él estaba bajo mucho ataque de una gran victoria. Elías pensando que, oh, como quisiera morir, regresa y unge a Eliseo para que sea profeto en ese lugar. Cosas pueden pasar en un cuarto que no pueden pasar afuera de ese cuarto. Por eso importa que estamos en el lugar donde Dios y los servicios nos manda porque hay cosas que pueden pasar en ese cuarto que no pasan afuera de ese cuarto. Yo entiendo cuando él dijo en ese cuarto, Eliseo, Elías, esa unción de Elías como profeta lo trajo ahí para demostrar a Eliseo esto es lo que haces con esto y el otro y esto es lo que haces con esto. Eso es lo que Dios intenta que sean estos servicios, no nomás para que, nomás miras, pero lo puedes llevar tú donde tú vas en tu cuarto o cuartos y no solo puedes tener estas imparticiones que pasan en ciertos lugares, solo pasan en algunos cuartos. Y por eso doy gracias que estoy en este cuarto, no es solo algo físico, es un cuarto de su presencia, un cuarto en el espíritu. No lo trates livianamente. Estas no son, si puedo decir, puertas que solo están abiertas libremente. No estoy diciendo que Dios no quiere que tengamos acceso, pero no se puede encontrar nomás cuando tú entras nomás sin importante, porque todo cuarto tiene gran valor y tiene gran seguridad. Y tú tienes, si puedo decir esto, se te tiene que dar acceso, pero estoy diciendo que cuando estamos donde Dios nos dice que estemos, Él nos está ofreciendo acceso a algo en ese cuarto. Importa cómo nos acercamos a ese cuarto. Alabado sea el Señor, alabado sea Jehová. Sé instruido, pon atención en servicios como estos. No estoy diciendo, pon atención a mí, pero el fluir de lo que está pasando en el cuarto, el fluir de la música. Estaban tratando con el pueblo hoy en el canto y Él regresó, vamos a hacer eso esta noche, pero yo no lo voy a dejar ahí, lo voy a llevar para que tú entres. Es fácil entrar en ese nivel. A veces tú puedes tener algo tan alto que el orador no puede entrar en eso y entrar. Y tú tienes que traer eso a un paso donde el otro puede entrar en ese paso de abajo y subir. Estoy diciendo, estas son cosas, si tú pones atención en el fluir de la música, hay propósito, porque el Espíritu de Dios lo guía a él de esa manera. Pon atención, aprenda eso. No tienes que ser un músico para aprender. Padre Hegel no era músico, pero él constantemente conducía el fluir de la música para facilitar su don y para facilitar lo que Dios quería hacer en ese servicio. Así que no diga, oh, me gustan esos dos cantos. Pon atención cómo fluyeron. Y yo estaba tan agradecido que él no me lo dio a mí cuando estaba tan grande. Porque necesitamos esos momentos, pero tienes que darme un nivel donde yo pueda pasar, entrar y tomar ese paso, pisar. ¿Entiendes eso? A veces es muy alto y la gente está acá arriba y tienes que ser sensible a lo que Dios quiere traer en el próximo paso. El próximo paso puede ser un lugar, tiene que ser un lugar donde se puede pisar y entrar. Y algunas veces cantan un canto tan bajo, oh, voy a tener que levantarlo del piso antes que yo entre a hablar. ¿Por qué la metieron en un hueco ese canto? No puedo ni salir. Tengo que ir hasta abajo para después de ese canto. Estoy hablando. Aprendan, pon atención lo que pasa en el cuarto, lo que facilita, facilita lo que Dios quiere hacer. Y estoy tomando mi tiempo. Estoy tomando mi tiempo porque es su oportunidad, no es mía. No es mi privilegio de apurar la oportunidad que Él quiere ministrar a la gente. Yo no estoy autorizado a hacer eso. Amén. Y si no tenemos que apurarnos, apurarnos, cuando mi esposo fluía con el Espíritu Santo, perdió el momento, Él no se dio cuenta. Todo está, es un fluir de pasos. Si no le pones atención como ministro, llegamos, si están respondiendo, entonces puedo fluir. Si no fluyo, no puedo. Eso es limitado. Eso es falta de habilidad. Ahora he visto al doctor, videos del doctor Summerall, grabaciones de él en China, predicando ante el pueblo. Él comenzó, él hablaba inglés, tenía un intérprete trabajando con él y ellos están sentando, no se mueven, están todos duros, mirando nomás, un cuarto lleno. Y el doctor Summerall estaba con fuego en ese cuarto porque él no estaba dependiendo en el pueblo, mirándolo. Él sabía que si ellos no sabían cómo responder, él sabía cómo, con su propia habilidad de agarrar esa unción. Y si no lo hacemos sabiamente, si no respondes, yo no puedo hacer mucho y no puedes predicar de esa manera. Tú tienes que guiarlos a ellos en el fluir. No puedes enojarte contra ellos o dar latigazos a ellos. No puedes tú. El Espíritu Santo no aprecia, Jesús no aprecia que su gente, su pueblo sea gritado o con latigazos. Así que estoy tomando tiempo, estoy tomando tiempo. Amén. Y amo algo que el hermano David dice cuando como que no está siendo conectado en el cuarto a lo que Dios quiere hacer. Yo no empujo más duro, yo me hago para atrás y eso es exactamente apropiado. Tenemos que aprender las diferentes maneras que el Espíritu Santo nos da la plataforma para entrar y seguir y escucharle durante un servicio. pon atención lo que está pasando regrese a los videos y viene como fluyen los servicios, como da vuelta a la dirección, como cambia y no solo piense que pasan, cuál es la palabra ocasionalmente, no es nomás ocasionalmente. Padre, te damos gracias por tu pueblo, te damos gracias. Corra, papá. Yo puedo, yo puedo enseñar y no hay nada mal con enseñar, pero yo quiero el fluir más alto para este servicio. A veces enseñar es el, es el fluir más alto, predicar es lo más alto, pero nada de eso es un fluir bajo, pero yo quiero lo más alto. Amén. Así que muchas veces para tomar tiempo para aprender el fluir más alto, tienes que escuchar, tienes que tener tiempo para escuchar. Yo no sabía cuál era el énfasis de esta semana hasta que el último canto antes del don, del lunes hasta que me lo dijeron. Era 30 segundos hasta que, que entró en mí, ahora ya sé lo que tengo que hacer. Si yo hubiera agarrado mis notas nomás, hubiera, iglesia, todo igual, entonces no lo hubiéramos recibido. Así que estamos en un cuarto. Aprende el cuarto, aprende, ponga atención al cuarto. Amén. Aprende, conecta los puntos, aprende a conectar los puntos. ¿Qué pasó aquí que esto pudo fluirse con eso? Aleluya. Alabado sea el Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Padre. Glorificamos tu nombre, te engrandecemos a ti. Aleluya. Aleluya. Te glorificamos. alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Eso de 25 y menos, vengan acá. Lo que tienen 25 años y menos, vengan acá adelante. Amén. 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Importa que están en este cuarto. Importa que ellos están en este cuarto. Hay algo que yo enseñé. Personas tienen que hacerlo como son guiados. Pero en pastorear tenemos nuestros niños aquí el domingo. No los bebés que tenemos en el cuidado de niños de cero a cinco. De cinco en adelante están aquí adentro. Tú haz como como Dios te guía. Yo quería primeramente los que los niños conozcan su pastor. Yo aprecio los maestros de los niños, pero no son el pastor y los niños necesitan conocer su pastor. No solo eso, los niños traen un suplir a la familia. ¿Puedo decirte esto? ¿Cómo la multitud se debería haber alimentado si no estaba ahí un niño? Él tenía el suplir para toda esa multitud, pescado y pan. Y si no lo hacemos bien, vemos que lo que trae alguien que se necesita. Cualquiera pudo haber sido usado. Pero nos estaba enseñando que todos tienen una parte en la familia. No importa su desarrollo, su crecimiento. Todos tienen un suplir, un desarrollo. Los de 25 y abajo están en el cuarto, en el cuarto. Porque en esta unción es cosas son depositadas que ellos ni reconocen. Y en años después yo fui tocado. Yo me acuerdo de eso. Yo vi algo en eso. Mi Dios, mira. Me di cuenta. Tenemos muchos. Mi palabra. Mira nomás. ¿Qué vas a hacer? No sé. Solo tenía esto en mi corazón. Después de que tú haces eso, pasa al otro paso, al otro paso. Yo estaba esperando a ver cuál es el próximo paso. Eso fue lo primero. Ahora que estoy agradecida que tenemos que ver esta vista de toda esta juventud. El padre Hagen se sentó al lado de nosotros en la mesa, en la comida. Y le dijo en la cabeza. Y le dijo a mi esposo. Toda generación tiene que ser evangelizada y enseñada. Todos tenemos eso pasando. Aleluya. Bueno, la va a hacerse. ¿Qué va a hacer? Estoy esperando para la próxima cosa. Yo sé que el que sabe lo que es próximo. Aleluya. No está dejando ver una buena vista de todo. Te damos gracias, padre. Te damos gracias, padre. Te damos gracias, padre. Te damos gracias, padre. Pues esto va a estar interesante. alabado sea el Señor alabado sea el Señor pastor Craig, pastor Craig pastor Ike, pastor Jay hermano David abranse y hagan que todos Dios te bendiga lo que pasa pasa aleluya, aleluya, aleluya aleluya, alabado sea el Señor con cada predicador aunque sea un mujer quédese con ellos aleluya, aleluya Señor tú eres santo te levantamos y te magnificamos gracias Señor Señor eres santo Señor eres santo te levantamos y magnificamos tu nombre Señor eres santo Dios eres santo Dios eres santo te levantamos te exaltamos magnificamos tu nombre aleluya Señor eres santo Señor eres santo te levantamos magnificamos tu nombre Dios eres santo Señor eres santo Señor eres santo Señor eres santo te levantamos y magnificamos tu nombre Dios eres santo Dios eres santo Dios eres santo te levantamos magnificamos tu nombre Señor eres santo Señor eres santo Señor eres santo magnificamos tu nombre aleluya Señor Señor eres santo Señor eres santo Señor eres santo y magnificamos tu nombre Dios eres santo 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 aleluya gracias Señor Dios glorioso victorioso 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 omnipotente Padre Padre Aleluya Aleluya es tu nombre glorioso eres nombre, aleluya, poderoso, glorioso, victorioso, libertador, escudo, aleluya, omnipotente, aleluya, rey, si señor, santo, 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 es tu nombre, aleluya, 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 señor, eres santo, si señor, levantamos, si señor, tu nombre magnificamos, nombre, nombre, eres santo, gracias, aleluya, 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 gloria, gloria, aleluya, gloria, 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 Eres santo, Señor, eres santo Te levantamos y magnificamos tu nombre Señor, eres santo, Señor, eres santo Te levantamos y magnificamos tu nombre Señor, eres santo, Señor, eres santo Te levantamos y magnificamos tu nombre Aleluya Dios, eres santo Eres santo Te levantamos y magnificamos tu nombre Aleluya Aleluya Gloria No solo estoy agradecida por los sonidos Pero doy gracias que tuve parte con estos sonidos Amén Me gusta ¿Verdad? ¿Tienes algo más? En este cuarto Hay tanto amor para alguien como yo Y hay suficiente gozo para mí Y hay suficiente esperanza Y suficiente poder Para cambiar tu manera Para cambiar tu manera Y en este mismo cuarto Y en este mismo cuarto Hay mucho amor para todo el mundo Y hay suficiente esperanza Y hay suficiente esperanza Suficiente poder Para cambiar Todo otro cuarto Porque Jesús Porque Jesús Nuestro mejor amigo Jesús Nuestro salvador Jesús Nuestro sanador Jesús Estar en este mismo cuarto Gracias 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 Porque Jesús Imagínate Si las puertas se abren Y entra Jesús Él es más real que eso Donde es Él está Él es omnipresente Él está presente Para sanar Restaurar Para liberar Para revivir Para renovar Él está aquí Jesús Me acuerdo a mi hija Con Destiny Cuando ella era chiquita Estamos haciendo estudios Y sentí una presencia Y lo veía Siempre ha estado Una Siempre ha sido una muchacha Que se sienta en el piso Que estás haciendo Yo quiero estar Donde tú Yo quiero estar Donde tú estás Ahora aquí esta noche Estamos donde él está Él es Emmanuel Dios con nosotros Jesús Señor Jesús Rey de reyes Y Señor Y Señor de Señor Emanuel Emanuel Está Está en este Cuarto Aquí mismo En este cuarto Y no te olvides Él está en este cuarto Aquí adentro De nosotros Amén Significa esto No dejamos este cuarto Y lo dejamos aquí Aleluya Yo no sé cómo seguir esto Yo estoy contenta Que no tenía Yo no soy una cantante Que tiene que seguir eso Yo me gozo Que estoy en este cuarto Alabado sea el Señor Creo que mi parte Está Se ha terminado ¿Tienen una parte Ustedes? Aleluya Sabemos esto Que Este cuarto No estuviera aquí Si no fuera Por La pastora Nancy No tuviéramos Un cuarto Donde nos reuniéramos O de recibir O como fuera Nuestra vida Tan diferente Si ella Cambió de cuartos Cambió cosas Después Había cambios En el ministerio Pero ella Ha mantenido el cuarto Por 40 años Ayudó a mantener Ese cuarto Que un hombre comenzó Que fue Engendrado Hace 65 años El ministerio Así que esta noche Queremos honrar a ella En el lugar Que ella ha guardado Queremos invitar A todos Que se sienten Y por qué no Vamos Ellos están siendo sentados Hay personas Que no podían Estar en este cuarto Pero querían Especialmente Querían estar envueltos En honrar A la pastora Nancy Nancy Este es Rick Renner Oh como quisiera Que Denise Esté conmigo Pero juntos Queremos decir Feliz aniversario 40 años Del ministerio ¿Cómo es posible eso? Ni te ves Tan Madura Eres tan bella Como Tú tienes Una Un ministerio De enseñar La Biblia De los Estados Unidos Es un Hido Tu ministerio Eres nuestro Compañero Que privilegio De conocerte A ti Y tu familia Y quiero decirte Gracias Tú traes Algo Al cuerpo De Cristo Que te ha puesto En un Diferente Lugar Es tu propio Lugar Es una voz De autoridad Te respeto Mucho Y creo Que tú eres Una de las mejores Maestras En el planeta No estoy exagerando Cuando digo eso Cuando Nancy Dufresne Habla Yo paro A escuchar Y quiero decir Gracias por tu ministerio Y gracias por ser fiel Por 40 años Shalom Y Congratulations Paz Oh felicidades Nancy Por 40 años Ella estaba contigo Desde el principio Felicidades Nancy Ni te ves Que tienes 40 Eres una señal Una maravilla Un milagro Ve chica Esto es algo Maravilloso Una marca en tu vida Como sabes Estoy tan agradecida De ser parte Y ser testigo Como estás corriendo Tu carrera Fuerte Y largo Mejor que antes Quiero compartir Una cosa Cuando En tu ministerio Temprano Tuvimos Ministerios de carpa Y tú cantabas Tan bello Y tocabas piano Y predicabas Ponías manos Sobre los enfermos No entramos En el carro Y nos íbamos A algún lugar Dios sabía Donde íbamos De Oklahoma En medio de la noche Y tú Graciosamente Llevabas a tu hijo En tu brazo Él tenía que ir Al baño Y todo eso Para decir Tú eres un ejemplo Un gran ejemplo De lo que significa Ser una mujer Una madre Una abuela En el ministerio Bendiciones Me acuerdo Salmo 68 Salmo 68 Comenzaste Bendiciones En nombre Jesús Te amo Y decimos Esto nomás 40 Ya pasaste la prueba Ahora puedes comenzar Tu ministerio 40 años Paz Nancy Con todos tus amigos Y tu familia Guapa Jeannie y yo Queremos Felicitarte En 40 años De ministerio Has hecho Una gran Un gran trabajo Tu esposo Estuviera tan Feliz de ti Queremos mandar Tu felicidad Y nuestro amor A ti A tu familia De Dios Dios te bendiga Amén Hola Feliz aniversario De Terry Y yo Estamos gozosos De celebrar Contigo En honor Honrar La palabra Que tú Y tu esposo Han hecho Y tú 40 años Y con tu esposo Más Estamos gozosos De celebrar Contigo Y recordar Todas las cosas Que Dios Ha hecho En tu vida Y todo Lo maravilloso Que Dios Ha podido hacer Por ti Para ti Y contigo Alrededor del mundo En el ministerio Oh Estamos tan contentos Y orgullosos Por ti De lo que tú Has dejado Que el Espíritu Santo Haga por tu vida Amén Nancy Quiero decir Feliz Feliz aniversario 40 años En el ministerio Limpio El ministerio Gran ministerio Vamos nosotros Atrás Años atrás 1982 Cuando ganaste Miss Oklahoma Yo dije Oh Alguien de la universidad Ganó En Oklahoma Y también Yo estaba gritando A la televisión De eso Pero me acuerdo Cuando te casaste Con mi amigo Ed Dufresne Ed y yo Vamos hace años Atrás juntos Y viniste a ser parte De esa familia Yo he tenido El privilegio De verte Sobre 40 años A ser esa gran mujer Y viniendo De una hija De un campesino Granjero Y en la universidad Fuiste Y te he visto Y he dado Aplausos A tu vida Y aquí eres Presidente Del compañerismo Del aceite Fresco De la iglesia Mundial Entrenamiento No sé que haces Cuando en tu tiempo Libre Pero estamos Orgullosos De ti En Proverbios 31 Dicen Muchas hijas Han hecho Cosas virtuosas Pero tú Haces más allá De todo eso Ese eres tú Nancy Te amo Te aprecio Aprecio tu familia Y aprecio El ministerio Ahí Y queremos decir Feliz Feliz Felicidades En aniversario Y todo eso Para ti Dios te bendiga Eres más que vencedora Tú has venido A Tú has venido Que Muy camino Tú ya sabes Lo que es la unción Y ahora tú operas En la unción Y tú ministras A mucha gente Quiero decir Felicidades En 40 años De diligentemente Obediencia Y servicio Al Señor Jesucristo Yo estoy Aplaudiéndote De acá Hoy que tú Continúas A hacer Diferencia En el reino De Dios Y cuento Un gran honor De ser tu amiga Y te amo mucho Pastora Nancy Que privilegio Es De Felicitarte En 40 años De ministerio De ministerio No puedo imaginarme Todas las almas Que han sido Salvas Sanadas Llenas Con el Espíritu Santo Y alabados Al Señor Tú continúas En la fidelidad De Dios Y lo que Él te ha llamado A hacer Y mucho Mucho más Van a venir Al reino De Dios Van a ser Ayudadas Y van a entender El amor De Dios Padre Y el amor De Jesús Otra vez digo Felicidades Y Dios te bendiga Kathy ¿Te diste cuenta Que Nancy Dufresne Está celebrando 40 años De ministerio Escuché Eso es algo Para celebrar Esa es una generación De Israel Y es tan joven Capaz comenzaste A los 4 años Que bendición Del Señor Dios es tan bueno Y gracioso Quisiera estar ahí Contigo Para celebrar Pero el Señor Está agradado Contigo Y tu ministerio Lo que tú haces Para el Señor Es tan excitante Queremos Mandar este saludo Decirte que te amamos Pensamos en ti Varias veces La palabra de Dios Es verdad En la palabra En Nancy Estamos honrados Es un honor Te celebramos Yo sé que la iglesia Va a amar en ti Y te va A bendecirte Queremos ser parte De esa bendición Vagamos otros 40 años Vamos a enojar Al diablo Tenga buen tiempo Glorioso Lo veremos pronto Bendiciones Bye bye Feliz aniversario A ti Feliz aniversario A ti Feliz aniversario A querida Nancy Feliz aniversario A ti Ya no hago esto otra vez Los de allá De la iglesia World Harvest Felicidades 40 años De ministerio Dios te bendiga Eso es difícil Cuando solo tienes 50 años Y tú vas a tener Que orar Por los que Los que no oyen bien Te amamos Nancy Amamos tu congregación El pueblo Tu familia Gracias todos Por ser tan maravillosos Al cuerpo de Cristo Nancy Tu liderazgo Es absolutamente épico Te honramos En tu celebración De 40 años Te amamos Con todo nuestro corazón Y estamos tan orgullosos Orgullosos de ti Y te levantamos En oración Todos los días Dios te bendiga Y feliz Feliz 40 años De aniversario Wow 40 años Yo y mi mamá Hemos estado En el ministerio 40 años No cuenta David Fuimos Nacimos en esto Crecimos en esto Cuenta verdad Con su mamá Ha estado 40 años Verdad Cuenta verdad Si Mi mamá Y yo Hemos estado En el ministerio 40 años Pero realmente Puedo Hundirme esta noche Pero no lo voy a hacer así Ser crecido con ella Ha sido una aventura Nuestra dieta consistía De Del Taco Corn Dogs Y cereal Esa era nuestra dieta De eso crecimos Con esa comida A veces A veces Cuando me falta hablar Bien es por la dieta No voy a hundirme mucho esta noche Mi mamá Me llevaban Todo el ministerio Vivía en las oficinas Tenía mi oficina Que vendía a otros niños Para que rente Cuando estás En la iglesia Tienes que hacer dinero De alguna manera Vender casas También En martes Ella cantaba mucho Y hacía todo Yo iba al coro Con ella también Puedo ir muy profundo Pero no lo voy a hacer tanto Quiero decir Que Ha sido Unos grandes 40 años Vamos Vamos a algún lugar En los últimos años Que ha sido Ha sido Extraordinario Lo que Dios ha hecho Para ella En su vida Y su alcance Hacia afuera Ha sido tremendo Que honor Yo creo Que Nancy Dufresne La voz Es una de las voces Que está Allá arriba Alcanzando Jesús el sanador Ha sido Un éxito Por el estilo De vida De ella Y como lo ha hecho Las personas Están agarrando Por sanidad Ella ha enfatizado Ha ayudado A mucha gente Y cuando hace eso Dios te pone En un lugar Más hablas De eso Más tienes Esas cosas Por eso Estamos viendo Tantos milagros Y yo creo Que ella Va a entrar En un lugar Donde vamos A ver milagros Extraordinariamente Por la demanda Que se le ha puesto En ese manto De ella Feliz 40 años Tú y yo Nací en la iglesia Donde ella iba Yo iba Que privilegio Y honor No me importaba La comida Que tú hacías Creciendo No voy a quejarme Es verdad Tenías un cocinero No al principio No Tengo una nota En mi cuarto Que dice Uno de mis grandes Cosos Es corriendo Mi carrera Contigo Yo digo eso A ti Lo amo No escogiera Tú eres un ejemplo Para mí Hago esto Por tu ejemplo No porque fui forzado O porque me Tuve que hacerlo Es porque quiero hacerlo Gracias por ese ejemplo Felicidades 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 Me acuerdo Me acuerdo Ser como Tres, cuatro años Vivíamos En una comunidad En esta ciudad De Oklahoma Hasta que yo tenía Ocho años Había ese campo Que yo iba Hacer Hacer Pasteles de lodo Jugaba en el campo Y reconocía que Dios Venía sobre Sobre mí No sabía que era la unción No sabía Sabía que era la presencia De Dios Pero no sabía que era Él Pero algo Yo iba a ver mi Biblia Yo iba a mi cuarto Y lo ponía en mi falda Y pretendía que lo estaba Leyendo Yo me acuerdo Cuando Dios Trabajaba Trataba conmigo En el cuarto grado Alrededor de ahí Me acuerdo Sentado en la escuela Y a mi izquierda Yo sabía que Jesús Estaba ahí No lo vi Pero sabía Y Él me dijo Maestra Un día Estábamos Predicando En el camino Y yo viajaba Con Él Estaba Listo para predicar Me iban a Casi me iban a Introducir Y algunos predicadores Saben algo Del mover del Espíritu La unción me dejó Si me dejó Para mi sermón Entonces quiere hacer Otra cosa Tú tienes algo Sí Yo tengo Voy a levantarme Y cuando me introducen El piano está allá Él creyó que La música Porque Él creyó Que ese era mi papel Mi totalidad Mi papá Mi esposo Va a tocar algo En el piano O una exhortación O una exhortación Qué bien Hace eso Y ella enseñó De la palabra De Dios Nunca Me puso presión Sobre mí Y prediqué Como los Próximo minutos Una Y Él está con la boca Abierta Y vi ese don Vi esa enseñanza Ese don De enseñar Estaba sorprendido Porque no sabía Que había un llamado Al Al ministerio De los cinco dones Ministeriales Le dije al Señor Tú me diste un don Y me dijo Ahora ayuda A que desarrolle Ese don Él me dijo Cuando yo vi Ese don De enseñanza Yo decidí Que el Espíritu Santo Y yo lo vamos A desarrollar Dios me habló Y me dijo El llamado Ha venido Para que tú Prediques en la carpa Dios Yo no quiero Un ministerio Separado De mi esposo No es un ministerio Separado Es otro brazo Agarra comida Ropa Y juguetes Ten dos carpas Pon ropa Comida En una carpa Pequeña Y una más grande Donde ellos vienen Se sientan En tu servicio Y los que se sientan En el servicio Que van al próximo A la próxima carpa A ver ropa Y comida Hicimos eso Y yo predicaba 15, 20 minutos 15, 20 minutos Comencé como predicador Yo era un predicador No maestra Y predicaba Y yo daba Una Un llamado Al altar Se salvaba Y yo decía Hay alguien Que necesita sanidad Y yo los llevaba Uno por uno Ahora primeramente Los poníamos En frente No lo hacía De esa manera En esos días En la carpa Los tenía Contra la pared De la carpa Y los traía Uno a la vez Y no los dejaba Sentar Hasta que ellos Vengan y sean sanados Nunca Nunca Teníamos Alguien Que podíamos Reconocer Si ellos Estaban sanados Pero ellos Podían reconocer Los milagros Son para los Nuevos Nacidos Así que Ahí es donde El ministerio Del milagro Comenzó En esas Cruzadas De carpas De carpas Por cuatro años Por cuatro años Pastor Pastor Y no sabía Que era pastor ¿Cómo pasa eso? Es importante Que tú hagas Que tus niños Lean esto La única razón Es que no les ha dado Apetito para esto ¿Verdad? Tienen que tener Un apetito Para desarrollar En esto ¿Sabes por qué? Me gusta Tuve apetito Para el Brocken Yo comía Pastel en la mañana Para el desayuno Tú Desarrollas Un apetito ¿Cómo pasa eso? Porque Cada lugar Donde iba Ed Él tenía Una iglesia Él comenzó En Torrance En los 70 Él tenía Ocho años Y medio Se movió A Tulsa Ahí nos encontramos Nos casamos Él comenzó Una iglesia En Tulsa Comenzó Un auditorio De mil Asientos Quiero que Me hagas un favor Muévete a California Donde iba Ed La iglesia Comenzaba Eso era Lo que Él era llamado Yo voy a comenzar Una iglesia Algo adentro de mí Yo dije Oh Dije yo Oh voy a Voy a viajar Yo quiero viajar Esto no me va a dejar Viajar Si soy pastora Y él me dijo Cuando comenzó Los primeros meses Él estaba En la iglesia Tú eres la pastora Yo no soy la pastora Tú solo quieres Que sea la pastora Para que tú puedas viajar Y también tener una iglesia Un día Teníamos una conferencia En California Y nuestra iglesia Y un ministro Se levantó a predicar Nunca lo Escuché una palabra No escuché ese sermón Porque Me entré en el espíritu Y escuché a Jesús Decir Tú me amas Hubiera puesto Atención Hubiera puesto Atención A lo que Jesús Me dijo Tú sabes que te amo Entonces alimenta A mi congregación A mí Cuando él me dijo Pastora Esta es la clave Cuando Pablo Termina su ministerio Él había hecho La misma obra Levantado a los muertos Sanado Dio vuelta Del mundo El mundo No era digno Como este hombre Pablo Y al fin De esto Predicadores Esto lo vas a tener Que recordar Tenía milagros Tenía lo sobrenatural Y al fin de todo Dijo Para que yo lo conozca Quiero conocer Milagros No cumplen Los corazones Con hambre Solo Dios Mismo Aleluya Aleluya Jesús está en la casa Jesús está en la casa Jesús está en la casa Se libre en el nombre de Jesús Se libre Se libre En el nombre de Jesús Se libre En el nombre de Jesús Se libre Se libre Así que él dijo Domingo Tú anuncia a la congregación Que tú vas a ser la pastora Van a estar en shock Van a estar en sorpresa Dije el domingo Tengo un anuncio que hacer Yo soy la pastora de esta iglesia Y ellos están Mirando Tú vas a anunciar algo Era un anuncio grande para mí No para ellos Ellos ya sabían Ellos creen que cuatro o cinco años Voy a estar pastoreando No tenía idea Que era veinticinco años Y miro atrás Y veo que era lo genio de Dios La bondad de Dios La sabiduría de Dios Que me dejó pastorear Porque en esos tiempos Pude crecer a mis hijos Hubiera sido difícil Si fuera solo en el viajando Pero Pude crecer a mis hijos En la iglesia local Los genios de Dios Hay suficiente poder En todo cuarto De enfermedad De levantar Esos enfermos Dios no abrió Esas otras puertas Hasta que se cumplió Lo pastoreal Ahora lo próximo Ese otro don Has estado en el don De pastor y maestro Había evangelismo Cuando estabas en las carpas Y ibas de ciudad en ciudad Pero ahora Vas hacia ese otro don Y Dios Cuando tú hablas Tú profetizas No va a dejar Que ninguna de tus palabras Caigan al piso Porque es tiempo Es tiempo Es tiempo De fluir En eso Aleluya 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 Ed profetizó En mis 30 años De ministerio de televisión Era tan grande en él Y hoy estamos En un Yo amo y amo Hacer esto diario Porque te da tiempo Para específicamente Poner todo No puedes cortar Tus sermones Aquí lo pones todo Básicamente en el camino Para que la gente Lo entienda No tenemos tiempo Para ir ahí Pero en los episodios Me da más tiempo De poner fundación Y satisfacción Y cumplir En mi corazón De tomar el tiempo De alimentar eso A la Pastor Dufresne Te voy a llamar Más Tú vas a estar Viajando más Porque tú tienes Un mensaje particular Que yo ya te he dado Y va a desarrollarse Más y más Que otros pastores Necesitan escuchar Conferencias Necesitan escuchar Amén Entonces yo Proveré A ti Con avión Transportación Todo lo que tú necesitas Todo lo que tú necesitas Financieramente Todo lo que tú necesitas De acuerdo al mensaje Y la unción Que va a requerir Así que tú irás Así que tú irás Muchacha Y tú irás Vendrás Y harás Cosas Maravillosas Y en el tiempo Que crees que estás cansada Te voy a decir Tienes que ir más Pero dice el Señor Yo ya he comenzado Yo ya he comenzado A fortalecerte Yo he comenzado A hacer Lo que te he prometido En el pasado Vas a fortalecerte Más que el pasado Vas a prosperar Más de lo que has Concebido en tu mente Y te bendeciré Dice el Señor Y muchos serán salvos Y muchos serán restaurados Y muchos serán sanados Yo creo El poder de Dios Está presente Porque el Espíritu Santo Está presente Está en mí Y está presente conmigo Y yo te doy gracias Por la fe en mi corazón Que activa El poder que está presente Y yo hablo Por ese poder Y yo creo en ese poder Que tú vas En ese campamento De mi vida Ese lugar de mi cuerpo Tú haz la obra Especifica Cuál es ese Ese campamento Donde tú quieres Que el poder haga algo Tus finanzas Tus hijos Tus negocios Donde quieres que entre Entonces levanta Tus manos Y diga Yo creo en el poder De Dios Está trabajando ahora Está trabajando ahora Está trabajando ahora Párese con nosotros En honor por 40 años Gloria a Dios Están aplaudiendo Y honremos Y honremos Lo correcto Con nuestro dar Con nuestra semilla Siéntese Hemos estado preparando Para esto Y queremos honrarla Mandarla Esto va para Esto va para personalmente A la pastora Nancy Regalo Esto no va Al ministerio Esto va para Mandarle a ella Personalmente Que ella Sea llena Y suplida Personalmente Y bendecida Estamos expresando Ese amor Si alguien Está mirando Tú ve a nuestro Ministerio Si alguna vez En esos tiempos De 40 años Te ha bendecido Ha tocado tu vida Ha cambiado tu vida Tú has sido sanado Revelación Ha venido Restauración Ha venido Libertad Ha venido Entonces te animo A que des Te animo A que des Siembran La semilla Ella es Tremendamente Terreno Hemos Hemos Vaciado Nuestra cuenta Banquearia Más de una vez Dando a ella Cuando estábamos Enfrentando situaciones Que necesitábamos Respuestas Ha sido Nuestra mejor Semilla Ha habido Veces En nuestra vida Cuando Tú dices Oh ese es Es tus parientes O familia Es alguien cerca de ti Y tú puedes ser bien Casual O tú te acostumbras A ellos Está relajado Con ellos Enseñar honor Básicamente Pero nunca Nunca en esta familia Siempre honrando a ella Pero esta noche Es una manera especial Un tiempo importante Porque tú puedes ver En el fin del video Hay un piso Un lugar Que ella está caminando Ahora Como decía mi esposo Por la vida de ella Su dedicación La ha puesto ahí Ella nunca ha tratado De buscar algo Nunca ha sido de la visión Pero del Pero del que dio El depósito A esa visión Dios Dios está en Está interesado En el visionario Dios Ella está Interesado Como niña Joven Y ahora Esa misma Dedicación De correr a su Biblia Para hablar de Dios Todavía está ahí Amén Y hemos sido tan bendecidos Por eso ¿Verdad? ¿Estás listo para dar Para sembrar a ella? Mujeres Vengan Y Ustedes Están dando en línea Lo que están mirando Capaz no puedo quedarse aquí Queremos bendecirla Todo va A la pastora Nancy Todo irá a ella Padre Te damos gracias Por ella Te damos por su vida Ha ayudado A nosotros En la palabra Pero no solo La manera que ella vive Que es un ejemplo Para que nosotros sigamos Para que nosotros Crezcamos nuestros niños Nuestros negocios Vivamos nuestras vidas De una manera Que es honorable Hacia ti Por ella Por ver a ella En seguir su ministerio Seguir sus enseñanzas Y las imparticiones De su vida Si honramos a ella Esta noche Te estamos honrando a ti Te damos gracias Por esta ofrenda Para ella Gracias Que podemos estar con ella En esta temporada Estamos agradecidos Y te damos gracias Y alabanza En el nombre de Jesús Jujeres Reciban ¿Tiene alguna cosa? Tenemos algunas cosas Está decorado Cuando entras El dulce Hay dulce afuera Es su favorito Cake para desayunar Que tiempo De estar conectado Que tiempo De estar conectado Solo esta noche Hablé con mi esposo Y tenía dolor En mi cadera Y dije Antes Ella es una mujer Del Espíritu Santo Así que nunca sabe Lo que el Espíritu Santo Tiene para nosotros Pero ella va a saber Y nos va a guiar En eso Párense con nosotros Esta noche Dese vuelta Con alguien Antes de que se vaya Y diga Vamos a agarrar Otros 40 Párense con nosotros